¿Papá? Ven, un momento. Vamos a hacer, vamos a hacer un juego. Vamos a ver, el rollo es macabre. Vamos a hacer lo que aquí. ¿Ya? ¿Ya lo quieres creer? Yo no puedo darte el rojo. Vamos al lado. Te has quitado y me he rancado la mano. No, no, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mierda para ti. Mierda para ti. Mierda para ti. Pues yo lo puedo darte tan fuerte. Mierda fuerte. Mierda fuerte. Mierda fuerte. Mierda fuerte. Mierda fuerte. Aja baja. Me ha quedado con el aorte que te diga. Ya te pido. Te pido. Es que te pido. No, 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 no. Te pido, ¿qué te pido? Me ha quedado con el aorte que te digas. Así Es cabrón